No puedo esperar para leer la historia de hoy. ¿Qué libro vas a leer, Amaya? ¡Amaya! ¿Eh? ¡Oh! Tengo el nuevo de Flora Flash. A Amaya le gustan mucho las historias de Flora Flash. Le encanta esa super heroína karateka. ¡Así es! ¡Esa más grande heroína del mundo! ¡Quisiera tener sus poderes! ¿Por qué las miras tanto? Ni siquiera puede volar. Conozco a alguien con poderes de búho que es mucho mejor. ¿Qué pasó? ¿Qué les pasó a nuestros libros? ¡Miren! ¿Quién es él? ¿Y nuestra hora de lectura? Este libro no me gusta. Solo son fotos de Romeo. Sea lo que sea, lo detendremos. Y yo usaré el super hero de Flora Flash. ¡Flora Flash, apantea! ¡Ups! O puedes usar tus super fabulosos movimientos de búho. ¡Descuida! Pronto me va a salir muy bien. ¡Héroes en pijama con valentía! ¡Durante la noche a salvar el día! Una noche en la ciudad. Y un valiente grupo de héroes está listo para enfrentar a los peores villanos y evitar que arruinen tus días. ¡Sí! Greg se convierte en... ¡Decos! ¡Sí! Connor se convierte en... ¡Gato! ¡A Maya se convierte en... ¡Un lulé! ¡Héroes en pijama! ¡Ok! ¡Vamos por Romeo! ¡Camaleones cósmicos! ¡Al búho deslizador! ¡Así podremos buscarlo desde el cielo! ¿Verdad, Ululet? ¿Ululet? Creo que Ululet está demasiado ocupada, Gekko. Mejor vamos por el gato móvil. ¡Ululet! ¡Ya quiero hacer mis movimientos de Flora Flash! ¡No! ¡Ab仔! ¡A la misma gente! ¡Bueno! ¡Ya quiero hacer mis movimientos de Flora Flash! ¡Bueno! ¡C probably vediamo! ¡De nuevo vídeo ¡Tu之 aguunya! ¡¿Cاد?! ¡Bueno! 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 ¡PUEN taactory ce que dices! ¡Papi a la espera!